Tropical Ford, donde tenemos este precioso 2017 Ford Mustang Edición California Especial. Rápido y sexy. Este Mustang GT tiene 435 caballos de fuerza para que tu cabello fluya en el aire. Míralo en nuestra página, os ven y siéntate detrás del volante de este magnífico Mustang Edición California Especial en Tropical Ford, en el bellísimo sur de Orlando.